Álvarez se registró otro accidente esta madrugada, esto debido a que un neumático salió volando, uno del vehículo, en mención y chocó contra una barrera de contención. Un inesperado desperfecto provocó que un hombre protagonizara un accidente vehicular la madrugada del sábado sobre el periférico Luis Echeverría, mismo que dejó a su paso cuantiosos daños materiales. Fue minutos antes de las cuatro horas que un hombre transitaba sobre la vía en mención con dirección al sur a bordo de un Chevrolet Malibu, cuando repentinamente uno de sus neumáticos reventó. Dicho incidente tomó por sorpresa al conductor del sedán, que no pudo hacer nada para evitar colisionar contra la barrera de contención a la altura del cruce con el boulevard Otilio González, y luego del fuerte choque terminó sobre los carriles contrarios. Asimismo, durante el trayecto golpeó el costado derecho de un automóvil color rojo. Sin embargo, este, al no presentar grandes daños, optó por retirarse de la escena. Agentes de tránsito municipal se presentaron rápidamente en el lugar para llevar a cabo maniobras de abanderamiento en ambos sentidos, esto a fin de evitar que se presentara otro accidente. De inmediato, los efectivos solicitaron la presencia de una grúa para retirar el vehículo lo antes posible, liberando la circulación sin mayores complicaciones a los pocos minutos. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Tele Zócalo.